¡Suscríbete al canal! Además, he estado leyendo los comentarios, me habéis dicho que cocine cosas mejores, que me consiga comidas mejores, me he hecho unas rodajas de remolacha que están tope ricas, unos pescaditos al horno, unas chuletas de zanahoria, estoy ahí, ¿vale? Cocinando. A ver, me he hecho la forja de nivel 2, ¿vale? Que me permite forjar el doble de hierro al mismo tiempo. Y, bueno, también le he dado un poco más de tecnologías, le he dado la invención de historias, que eso hay que hacerlo para desarrollar nuevas oraciones. Suavidad de la fe, que es para crear bancos de iglesia mejores. Un momento, tengo aquí un mensaje. Vale, ¿qué más cositas? Las cosas de los zombies, ¿vale? El repartidor, la mesa de resurrección, el árbol de arriba. No sé si os lo enseñé en el episodio anterior. El puesto este donde el zombie empieza a cortar madera. En fin, que he mejorado un poquito. La iglesia ya la tenemos a nivel 30. Perdón, el cementerio lo tenemos a nivel 30 y la iglesia a nivel 15 o 18, por ahí. Entonces, hoy tenemos que hacer una cosa. Tengo que ir abajo a la iglesia, al sótano. Remolacha. ¡Qué asco! ¡Qué rico! No me gusta la remolacha. Tenemos que darle a cierpe... Ah, espera un momento. Tenemos que hacer primero el cubo de sangre. Tengo ya la sangre. Tengo la corteza. Por lo cual, tengo que hacerme el cubo de sangre. ¿Dónde se hacía eso? ¿Era aquí? Aquí lo dudo, ¿no? Con esto. Una mesa de... Cubo de sangre, ¿vale? Hay que hacerme un cubito de sangre. Tengo que dárselo a cierpe. Y hay que seguir en la mazmorra. Hay que terminarla. Hay que llegar al final. Vámonos. Porque cierpe te va a pedir algo. Si no me equivoco, te pedí algo que solo conseguías en el último nivel de la mazmorra. Ah, por cierto. He puesto unas calaveritas aquí topeguapas. Mirad. El cubo de sangre. ¡Pum! Oh, sangre pagana. Eso servirá. Ya le di los clavos sangrientos. Lo hice fuera de cámara sin querer, ¿vale? Se me fue la olla y se los di. No me caes bien, pero tendré en cuenta la ayuda que me prestaste. Historia de oro. Maravilloso. Llevo mucho tiempo esperando ese momento. Y ahora todo está listo. Serás el primero en presenciar su invocación. El caso es que tengo muchas cosas que hacer. Así que será mejor que vaya. Quédate o recibirás un castigo. Si me lo pides así. Auro chiquino aperino. Coño de la puta, el mando de los cojones. ¡Otra vez! Un pollo. ¿Es esto lo que se supone que tiene que pasar? No, algo ha salido mal. Me parece que están saliendo mal muchas cosas. ¡Silencio! Necesito añadir una nota en mi cuaderno infinito. Matar al vendedor de pergaminos. Ese desgraciado miserable me dijo que hizo una copia exacta de la página que necesitaba del libro. Parece que tengo que conseguir el libro original. ¿Conoces a alguien de la universidad? Conozco un tipo. Es astrólogo. Creo que suele trabajar allí. Qué feliz coincidencia. Aún vas a resultar ser mi emuleto de esa suerte. Debería cortarte la mano y empezar a llevarla conmigo a todas partes. ¡Es coña! Consigue que el astrólogo te traiga el necronomicón de la biblioteca de la universidad. Y te deberé una muy grande. Vale, pues considero que tenemos ya 30 de amistad, ¿no? Por lo cual puedo pedirle el sello real. Sellito. Y... ¿Podrías conseguir menos objetos? En cuanto al collar... Sigo preguntándome dónde está el collar. El collar de Encantíaz, ¿vale? Tienes una reputación muy buena en tu negocio. ¿Qué habrá salido mal en el collar de la señorita Encantíaz? Es complicado. Soy el mejor en mi trabajo. Puedo encontrar lo que sea. Es un talento un tanto turbio. Por lo que todos los vecinos arrogantes me tratan como si fueras Coria. Aún así, me siguen pagando cada vez que quieren que les solucione algún problema. Ese collar está poniendo en juego mi reputación. Me dijiste que sabías dónde estaba el collar. ¿A qué viene tanta demora? No está en la ciudad. Lo compraron siguiendo las órdenes del antiguo señor comandante de Fuerte Montañoso. El collar tiene alguna especie de significado sentimental para él. Es todo lo que he conseguido averiguar de momento. Háblame el comandante. ¿Eras una vez un gran señor? Y en su lugar sería un rey sin dudarlo. Pero él se conformó con ser el protector del paso del norte. Y ahora ni siquiera hay nada que proteger. ¿Qué me dice este Fuerte Montañoso? El fuerte está en el norte de la aldea. Es enorme, pero a día de hoy está hecho cisco. El paso se derrumbó cuando era un crío. Fue el día siguiente a la gran exposición. Fue lo peor. Pero él se conformó con ser el protector del paso del norte. Y ahora ni siquiera hay nada que proteger. Podría intentar ayudar. Mira, más días. Tal vez podría ayudarte a recuperarlo. Aunque no se me ocurra cómo. Podemos hacer una tormenta de ideas. ¿Tormenta de ideas? ¿Eso es una especie de hechizo? Podría ser bastante útil. No, no. Podemos pensar juntos en el problema. La verdad es que podría ser de ayuda. Puedes intentar recuperar el collar con la ayuda de Jorobado Kukol. El siguiente del señor. ¿Por qué no me preguntas tú directamente? Tuvimos un malentendido hace tiempo. Le vendí un engüento que podría curar su chepa. El caso es que ignoró la palabra podría. Así que te toca ir a hablar con él. A decir verdad, estoy convencido de que no lo conseguirás. En cualquier caso, ya salgo ganando. Mira las herramientas. Tengo que pedirte a favor un cambio. Un favor a cambio. Claro, aquí tienes las herramientas de retroalición por las que preguntabas. Espera, ¿ya las tenías? Sí, las tenía ya la primera vez que me lo preguntaste. No te ofendas, solo son negocios. Vale, pues nada. ¿Podrías conseguir unos objetos? ¿Podrías ayudarme a encontrar algo en la ciudad? Puedo encontrar lo que sea. Dime qué necesitas. Un espejo de orgullo. Carbón de combustible eterna. De combustión eterna. Y un tenedor salado. Qué cosas más raras. ¿Cómo ya te habrás dado cuenta? Ahora mismo estoy trabajando un proyecto muy importante. Así que voy mal de tiempo. Eso sí, si me ayudas, puede que yo te ayude después. Vale, pues nada, hay que llevarle el Necronomicon y poco más. Mira, perfecto. Hemos avanzado un montón. Tenemos el sello, se usa en mesa para cocinar. Y tenemos las herramientas de restauración. Las herramientas de restauración había que dárselas al astrólogo, ¿verdad? Herramientas, sí. Y hay que hacer el ácido. Que el ácido sí que no me acuerdo cómo se hace. Igual lo tenemos que mirar en Google. Bueno, el ácido creo que te lo enseñaba a ser la bruja. Por lo cual, a la bruja tengo que darle calabazas, macho. Ah, por cierto. Os voy a enseñar una cosa. Igual es ese aquí el ácido. No, aquí se batía. Voy a batirlo esto. Voy a batir la grasa. ¿Qué me queda? Vale, ya está. Aquí voy a guardar las historias de oro. Con las historias de oro puedo hacerme una cosa que necesito muy, muy, muy fervientemente. Que es esto. Aquí, notas. Vale, cuando tenga tinta me hago una historia dorada. Y con la historia dorada me hago una oración por la fe dorada. ¿Vale? Y esto hace que me multiplique muchísimo la fe que me dan los feligreses. O fe o dinero. O sea, me puedo hacer la de fe o la de dinero. Aquí voy a guardar... Aquí no voy a guardar nada. Necesito las calaveras. La carne. Voy a sacar la carne. Para venderla. Con cinco calaveras puedo poner otro decorado en la iglesia oscura. Que eso me lo pedirá siempre luego. Mirad una cosa. Vamos a resucitar un rico zombie. ¿Vale? ¡Ey! Resucita. No sé por qué tal. El cuerpo está podrido. ¡No! Pues lo quemamos. Pues nada, esperamos al siguiente cadáver. ¿Tengo aquí para quemar? Eh. Vale, vale. Voy a talar un árbol. ¡No! No me hace falta. No me hace falta. No me hacía falta. Porque tengo un zombie repartidor trayéndome madera. Bueno, la madera nunca sobra. Ni la piedra ni el hierro. ¿Vale? Así que ni tan mal. Así me puedo llevar todos los troncos de una. Gerier. A ver, Gerier. Organízate bien. Ponlos en línea recta. Ahí está. Así. Tengo un zombie trayéndome troncos, ¿eh? Vale. Pues necesito soquetes. Ocho. Dieciséis. Veinticuatro. Hemos avanzado un montón con cierpe. Pero muchísimo. Aún así tengo que hacer la mazmorra entera, ¿eh? Porque estoy convencido, si no recuerdo mal, que él al final te pedía algo que había en el último nivel de la mazmorra. Vamos. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a quemar el cadáver ese podrido asqueroso. Churrecitas de estos ya están. Vamos a ponernos el pescadito. Debería traerme hoy... No, hoy no. No, esto te da igual. Eh, aquí. Pum, pum y pum. Vale. Tres píritas bastante frescas. Bueno, estos dineritos. Por cierto, le he comprado tres recetas de comida a la del... A la del... Lo diré. A la de la taberna. A la mujer del tabernero. Le compré tres recetas. Las que eran tartas y... Bueno, cosillas. Aquí. Cocina. Tartas, delicioso saludable y tarta plus. No, mentira. Dulces. Dulces, tartas y deliciosos y saludables. Para cocinar las remolachas y las vallas y todas esas cosas que tengo ahí en la cocina, tío. Que no aprovecho para nada. Por cierto, esta serie se está flipando. De hecho, creo que es la serie con más comentarios de mi canal. O sea, mira que Slade Spire... Slade Spire gusta. Gusta mucho Slade Spire. Pero os digo una cosa. Esta serie tiene como más cariño. Más retención de audiencia. O sea, que la veis un montón. Y... Voy a guardar las cenizas también. Y un montón de comentarios. Gente dándome consejos. Por cierto, me habéis dicho que hay otro zombie donde desenterré el... Pero yo no lo he visto. Así que no sé si creeros. Uf, qué rico. Ya salió la cosecha. El cáñamo. ¿Puedo plantar más cáñamo? Sí. Qué rico. Gerier. No puedo coger. Ya más. Estoy petado, ¿no? Joder, estoy petado de cosas. Semillas. No, esto no va aquí. Esto va aquí. Va a ser más. Tío, estoy petado de cosas. Las semillas, guárdalas. Vale. Vamos a plantear aquí. Y aquí. Vale. Y aquí también. Uh, podemos plantar doble. Y aquí también. Vale, fantástico. Y tenemos ahí cebollas de calidad dorada. Vale, que las he plantado. ¿Puedo guardar algo aquí? No, no. Estoy cultivando un montón de cebollas doradas. Un momento, eh. Que tengo ahí semillitas. Y son casi sostenibles. Es con el, con el, con el este. Con la tierra. Es casi está sostenible. Voy a tirar esto. ¿Veis? Porque me dan, me dan, bueno, esta vez me dieron tres. Pero normalmente me dan cuatro y cinco. Mira, solo compré cuatro. Solo compré cuatro. Cuatro semillas. Que compré. No, mentira. Cuatro semillas que conseguimos en las mazmorras. ¿Os acordáis? Y ya está. Solo he plantado cuatro como cinco o seis veces. Porque siempre que recojo la cosecha me dan cuatro semillas o cinco. Estas me dieron tres. Pero normalmente, pfff, llevo plantando semillas doradas. Mmm, tiempazo, tío. Con las primeras que conseguí. Vale, aquí vamos a, esto, tengo algo más para meter aquí. No. Mira, ahora voy a cocinar, sigo cocinando remolachas. Tengo para hacer calabazas. Tengo que dar una calabaza de plata a la bruja. ¿Vale? Por lo cual tengo que comprar calabazas de plata al granjero. Lasaña. Pasta. ¿Qué podemos hacer por aquí? Tartas. Tarta de calidad dorada. Miel. Miel tengo por ahí, ¿no? Me la gasté. Hojaldre. ¿Cómo se hace el hojaldre? ¿Cómo se hace el hojaldre, gente? Será aquí, ¿no? El hojaldre ese. Hojaldre. Huevo este. Uf, madre mía. Bueno, ya, ya, ya haremos todo eso. Eh, ¿cómo hago lo del... ¿Cómo lo hago lo de la carne? Lo de ponerle el sello a la carne, ¿cómo se hace eso? O sea, hacer un paquete de carne, ¿cómo se hacía eso? No me acuerdo. Lo voy a dejar aquí. Igual que el repollo. Igual que esto. Igual que las zanahorias. Las cebollas. Esto tengo que meterlo abajo. Esto me lo como, me lo como. Tengo un montón de cosas, tío. El cañón me tengo que dejarlo abajo, ¿eh? Espera. Al inquisidor, ¿qué hay que llevarle? Estamos en el día del inquisidor. 20 leños y folletos. Tengo que hacer ya los folletos. Tengo que avanzar con el inquisidor. Me estoy quedando muy atrás con el inquisidor. Pero necesito tinta. ¿Cómo se hacía la tinta, gente? Tinta. Pintura negra. Y conos de vidrio. ¿Eso cómo se hace, tío? Fragua 2 y fragua 3. Ah, tengo que hacer vidrio y agua. Voy a dejar el cañamo aquí. Y la solución tengo que dejarla abajo. ¿Algo más? Tengo que venderlo. Esto lo dejamos aquí. Uh. Ah, no. Cuatro. Y este tengo que darle vino. Al Gary este, los cojones. No pide ni nada, gente. Madre de Jesús. Parapam. Vale, necesito agua. Para tinta. Ok. ¿Cómo hago el vidrio? El vidrio lo hacía con arena. Vale. Mira, perfecto. Hagamos 12 de vidrios. De vidrios. 40 de agua. Voy a dejar 40 de agua aquí dentro. Voy a coger más agua. Que la llevo para abajo para tinta, ¿vale? Y ya la tenemos ahí. Pam, po, pom, 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 pom. Ah, por cierto, hablé también con el inquisidor y le dije que quitara a los dos que estaban arriba. ¿Os acordáis? Que estaban haciendo guardia. Le decía que era una tontería, que se fueran. Y el tío, sí, sí, tienes razón. Y ya está. Así es fácil. No sé qué, algunas cosas las hice fuera de cámara sin darme cuenta. Como eso y lo de darle eso a cierpe. Vale, dejamos el agua aquí. Entonces ya solo nos falta para tinta. Tenemos el papel. Tenemos. Coño. Me falta la pintura negra y los conos de vidrio. Papel en blanco. Papel de cuero. Vale. Tinta. Me falta tinta. Gente, hay que hacer tinta. Pintura negra. Esto creo que se desarrolla. Tecnologías aquí, ¿no? No, aquí. ¿No? Creí que era algo de esto, pero claro, ¿no? ¿Dónde se hace la pintura negra? Se usa en banco de trabajo alquímico para zombies. Y mesa de alquimia. Vale, hay que hacerla en la mesa de alquimia. ¿Qué me pide la mesa de alquimia? Mesa de alquimia. Me pide conos de vidrio complejos. Se hace en fragua 2 y en fragua 3. Habrá que desarrollar eso, ¿no? Mira, soplar de vidrio para hacer conos de vidrio. Eh. Vale, pues simplemente me pide 40 azules para hacer todo esto. 40 azules los consigo. Me faltan 31. Tendré que hacer 35. Tendré que hacer 7 vallas de piedra. Con 7 vallas de piedra consigo lo que necesito. Voy a farmear un poquito de piedra, entonces, ¿eh? Para conseguir eso. ¿He puesto a cocinar algo? ¿No he puesto a cocinar nada? ¿En serio? ¿Qué he puesto a hacer esto? Remolachas. Vale, tengo que farmear piedras. Pa, pa, pam, pam, para, pam. Y necesito un cadáver para... Vale, esto es el cadáver. Me levanto, ¿eh? Antes que se pudra y tal. Ahí está lecho el vidrio. Hay que hacer más vidrio, porque con el vidrio hacemos los conos de vidrio. Aquí está el cadáver. Este zombie lo vamos a levantar, ¿vale? Pero antes voy a quitarle la sangre. Ya no hace falta quitársela. Los huesos, no lo sé. La grasa, creo que tampoco. Voy a quitar la carne. Y la piel. Y la calavera. Bueno, es un cadáver bastante malo, ¿eh? Pero bueno, me da igual. Atentos, ¿eh? Ya está. Pues ya tenemos... Ya tenemos a Jaimito. Con este señor tenemos... Espérate, lo que voy a hacer es quitar al zombie. Voy a hacer una cosa. Vamos a ponernos abastecimiento de piedras. Vamos a quitar el de la madera, ¿vale? Joder, cómo ando hiero, chaval. Cómo se te oxida de carry. ¡Ah! ¡Dejadme! Vale, aquí está el de la... Este tonto. Ven acá. Ven para acá. Venid los dos. Creo que voy a poner en hierro o en piedra. En piedra, ¿no? Por ahora me hace falta piedra. Así que voy a poner a estos dos tontos en la mina de piedra. Uno que pique la piedra y el otro que me la transporte. Al haber hecho un zombie tan malo, con tantas cosas malas, no va a ser tan rápido como los otros. Pero la diferencia no es mucha, ¿eh? Un zombie perfecto creo que corre un 10% más o algo así. O sea que... Da igual. Ya lo cambiaremos más adelante. Ahora mismo simplemente necesito a alguien que me lleve y me traiga las cosas. ¿Qué necesitamos aquí para hacer lo que necesitamos? Espera. ¿Dónde era esto? Ah, no, pero hay que construirlo, gente. Bueno, pues lo construimos. ¿Qué necesitamos? Minas de minerales de zombies. Minas de minerales de zombies. Izquierda a derecha. Vale, pues la izquierda. Necesitamos un pico, cortezas y puesto el repartidor. Joder, necesito de todo, ¿eh? Mira, voy a traer para las tres cosas. Voy a traer dos picos, dos eclavos y 24 cortezas. Vamos a ver. Vale, pero ya que estoy aquí, voy a picar piedra. ¿Dónde estaba la piedra? Esto era el mármol, ¿no? Cantera de mármol. ¡Ah, no! Eso eran los minerales. Depósito de piedra. Espera, ¿esto qué era? ¿Esto era para poner a un zombie aquí? No, ¿no? Espera, que me estoy haciendo un lío, gente. Me estoy haciendo un lío. Mina de minerales. Esto, este, o sea, este zombie recogía piedra, recogía hierro. Esto es el repartidor. Vale, a ver. Voy a hacer una cosa. Voy a traer para todo. Voy a traer 24 cortezas, 12 clavos, 2 picos. Tío, voy a tener que hacer una foto a esto, ¿eh? Que mi memoria tampoco es para tanto, gente. Y cuñas. Hacéis un objeto para fabricar. ¿Puedes hacer... Haces dos losas de piedra con cuatro cuñas? ¿Tengo que llevarle algo al astrólogo? Ah, tenía que llevarle las herramientas al astrólogo. Pero también había que llevarle otra cosa, el ácido. Así que ni... No tengo ninguna necesidad de ir ahora. Bueno, pues nada. Voy a dejar los zombies ahí. Y voy a por piedra. Mi objetivo real era buscar piedra. Me fui para acá arriba pensando que la mina estaba aquí. Podría abrirla. Bueno, también porque pude ver lo que necesitaba. Que era... A ver si lo recuerdo. 24 cortezas. 12 clavos. Por aquí no era. 12 clavos. Dos picos de hierro. Y dos papeles, ¿no? Dos hojas. Dos folios, coño. Sí, ¿no? Muy bien. Tengo que levantar más zombies. ¿Esto es un cerebro? Gente, ¿eso es un cerebro? Y eso es una... Esto es una costilla. En fin, no quiero saber nada. No quiero saber nada. De las cosas que hacen aquí los zombies. También tengo que plantar lo de la miel, tío. Vale. Voy a picar tres losas de piedra. Porque tenemos que farmear puntitos azules. A ver, a ver. Vale. Tenemos tres lositas de piedra aquí. Maravillosas. Vámonos. En fin. Joder. Soy un artista, ¿eh? Llevando las piedras. Y la gente llevándolas de uno en uno. Por favor. Haced el trenecito. El trenecito mola. Hacedme caso. ¿Podemos levantar otro zombie? No, no puedo levantar otro zombie. Porque no tengo fe. Me faltan diez de fe para levantarlo. Tengo muy poquita fe. Creo que me quedan tres o así de fe. Vale. Perfecto. El zombie ese que me han dado lo voy a quemar. Ojito el vidrio. Ya se hizo. Qué rápido. Vale. ¿Qué necesitamos? Veinticuatro cortesas. Doce clavos. Lo tengo todo, ¿eh? Dos folios de papel. Que los conseguiré abajo. Y dos picos de hierro. Joder. ¿Puedo hacer dos picos de hierro? Sí. Ey, no puedo. Me faltan piezas sencillas. Vale. Piezas sencillas. Ok. Piezas de hierro sencillas. Dos picos. Vale. Dos picos. Lo que me consume la energía esto, ¿eh? Uh, pescado que me ha dado. Pescar más, ¿no? Ok, entonces. Veinticuatro cortesas. Doce clavos. Dos picos. Y el papel lo voy a coger ahora. Lo que voy a hacer es seguir poniendo... Va a ser ocho. Más vidrio. Y picar piedra. Hemos dicho que vamos a picar piedras, ¿no? Para hacer vallitas para el cementerio. Que cada valla de piedra te da cinco de puntos azules. Y eso es un montón. Vale. Tengo que hacer... Voy a hacer siete. Perfecto. Ya tengo todos los puntos, entonces. Lo que me consume la energía. ¿Lo estáis viendo? Las vallas lo que consume la energía. Madre de Jesús. Vale, las remolachas. Menos mal que tengo las remolachas aquí. No tengo espacio ya para las vallas. Vale. Perfecto, chavales. ¿Dónde estaba la tecnología? Soplador de vidrio. Y soplador de vidrio 2. Y esto todo se hace en fragua, ¿no? Banco de carpintería 2. Fragua de agua... Fragua de no sé cuánto. ¡Uf! Banco de carpintería 2. ¿Dónde está eso? Circular. Banco de carpintería... Banco de carpintería 2. Ah, hay que hacer esto también, gente. Y damos las construcciones estas. 200 puntos rojos. Madre de Dios. Voy para abajo. Haz más. Haz más. No me cabe. He dejado remolachas ahí. No me caben ya. Y tengo un cadáver ahí todavía. Madre tío. Me encanta cuando se me acumulan las cosas por hacer. Aquí tenía que guardar yo... No, aquí no. Aquí abajo. Guardar la piel y todo esto. Aquí. Guardar la piel, la carne... No, la carne no. La carne la necesito. Pero ¿cómo se hacía lo del sello? Mira, las calaveras las voy a sacar. ¿Aquí teníamos que depositar algo? No, ¿no? Vale, voy a deshacerme ya de las calaveras. Ponerlas en la iglesia oscura. Pa, 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 pam. Aquí. Calaveras en la pared. Oh, puedo poner calaveras en una columna. Calaveras en una columna. Calidad 2. Zona de sacrificios. Entonces, es que el titio al final, para ser el verdadero, la verdadera invocación, te pide que adornes la iglesia oscura, ¿sabes? Entonces, ya lo voy haciendo desde un principio. ¿Qué tenemos que hacer? El zombie. El zombie toca sacarle calavera, carne. Calavera y carne, ¿no? Nada más. Y quemarlo. El zombie no, el cadáver. Podría enterrar más gente, pero... Creo que ya a estas alturas es conveniente enterrar cadáveres perfectos, nada más. Cuando pueda ser las... Sangre no me hace falta, eso tampoco. Carne. Cuando pueda ser los líquidos de embalsamamiento y todo esto, me haré los cadáveres perfectos. Que dan más puntos al cementerio. Vale, te vamos a quemar. Pabilado. Mira, ahí viene el obispo. Puedo dar la misa ya. A ver, gente. Calaveras, carne... Esto para el cementerio. Eso no puedo recogerlo todavía. Vamos a hacerlo ahí. Vale, voy a quitar las vallitas estas de madera y las sustituimos por las de piedra. Bueno, lo que luego voy a tener que pedirlos para exhumar, ¿sabes? Y quitar todos estos cadáveres pochos, tío. Porque hay un montón de cadáveres pochos, así que no voy a plantar más cadáveres, la verdad. Vale, esto lo podría utilizar para hacer leña, pero lo voy a tirar. Eso fuera todo. Y este tengo que darle los filetes de pescado todavía. Que los filetes de pescado no sé cómo se hacen, tío. Con pescado, sí. Pero lo he intentado y no me sale. O sea, no... No tengo para hacer filetes de pescado. No sé cómo se conseguirá la receta para hacer los filetes a este tío. La verdad. Ah, por cierto, aquí tenéis mi iglesia. He puesto un confesionario, he puesto cuatro candelabros. Y los banquitos, no sé si los visteis ya el último episodio. Los banquitos de madera, que puse seis. Que luego habrá que sustituirlos por los de banco suave. Que se hacen con tela. Aún no tengo tela. La tela no sé si se compraba... O se podía craftear. Me imagino que se puede craftear. La tela. Ay, perdón. Qué sueñico tengo. ¿Tendré fe suficiente para poder levantar un zombie? Creo que no. No, ¿verdad? Creo que tengo nueve. Con estas seis tendré nueve, ¿verdad? Tengo ocho. Ni siquiera nueve. Tengo ocho. Dinerito. Mira, 1.52 de dinero, ¿eh? Tengo poquito de dinero porque gasté como diez en recetas de comida. Yo qué sé, por tenerlas. Eh, aquí tengo que depositar cosas. Voy a depositar la calavera aquí. Y... ¿Qué teníamos que hacer? A las cenizas. Tío, me encantaría poder correr, te lo juro. Debería haber alguna tecnología que te permita desarrollar unas zapatillas deportivas o algo así. Con las que el personaje corriera. ¿Esto por qué no puedo...? Ah, esto ya está. ¿Qué pensáis? Yo creo que estaría bien. Unas zapatillas para correr. Vale, nos vamos a ir... A... La mina. Caballo, dulce, hogar, cantera. Entonces, aquí. Con estos dos mongolines. ¡Ah, y el papel! ¡Oh, me faltó el papel! Bueno, da igual. Ok. Y el de la derecha. Ok. Entonces, y el pica pedreo ya lo tengo. Reserva, me falta la reserva de piedra. No, reserva de piedra ya... No, es la de hierro. Tengo que hacer reserva de piedra, puesto el repartidor. Voy a dejar los materiales aquí. Esto aquí y esto aquí. Voy a dejar la piedra también. A ver, mangurrianes, a trabajar. No te hackees, eh. Te voy intentando hackearte. Ahí está. Entonces tú, aquí, a trabajar. Y tú, aquí, a trabajar. Vale, estos van sacando losas de hierro o losas de piedra. Perfecto. Tardan un montón, porque claro, son cadáveres un poquito malos. Pero tú los dejas aquí y con el paso del tiempo, pues tienes minerales. Automáticamente, ¿sabes? Lo que pasa es que tardan un montón, tío. Mira lo que tarda, mira lo que tarda, mira lo que tarda. Y ahora me hace falta un repartidor. Me falta otro zombie para repartir. Tenemos ya para el repartidor. Gente, tenemos para el repartidor y me hace falta la reserva de piedra. Que es 8 y 8. Vale, 8 cortezas y 8 clavos. 8 cortezas y 8 clavos, ¿no? 8 cortezas y 8 clavos. Uh, tengo aquí un mensajito. Netflix. Qué pesado Netflix, tío. No para de spamearme. Ahora que estamos en cuarentena, el Netflix no para de spamear, te lo juro. Eh, la piedra está... Ah, vale. La piedra está a puntito. Pues con la piedra lo que voy a hacer es llevarme una losa de piedra y tiro... Y tiro... Nah, paso. Bueno, ya está. Eh, dulce hogar. Vale, maravilloso. Voy a dejar aquí la carne. Que no sé cómo hago los paquetes de carne, gente. Sello. Comida, 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 comida. La fe, oración, certificado. Voy a buscar el papel. Y damos 8 cortezas y 8 clavos, ¿no? Para hacer el puesto... El otro... El... De eso de piedra. Reservas de piedra. Pam, pam, pam. Para que el zombie pueda dejar las losas de piedra ahí. Eh, 12 de papel. Vale. Estupendo. Estupendivity. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un piso de la mazmorra? Sí, ¿no? Por eso, tengo ya la armadura. Mirad. Tengo la armadura. Me hice la armadura y la espada. Venga. Vamos a terminar el piso 4. Ya que estamos. El 4 y el 5. Este lo explore a medias, ¿verdad? Tiene pinta de que lo explore a medias. ¿Fui por abajo? Sí. Vale, pues voy a terminar esto. Necesito volver a dar misa, conseguir fe y levantar un zombie. Que va a funcionar de repartidor, arriba. Aunque podría poner... Creo que puedes poner dos puestos de repartidor. Creo, ¿eh? Debería poner dos puestos de repartidor, ¿no? Sería lo más óptimo. Hostias. Me acaban de... Me acaban de dar una paliza, tío. Vale. Los de las cuchillas me acaban de dar una paliza. Bueno, voy a tomar la poción. Y así me la quito ya del inventario. Que la tengo ahí petada, tío. Vale. Me la he espabilado. Madre mía, soy buenísimo. Ok. Polvo vital. Todo eso nos va a ser falta para ser las... Las cosas de alquimia. Es por aquí. ¿Me das algún camino abajo? A ver. ¡Por Dios! ¡Oh, qué malo es el sistema de pelea de este juego! Vale. Piso 5. Debería ir por arriba primero. No. Vale, quiero los geles azules estos. Voy a tirar las alas de murciélago. Los slimes azules. Los geles. No sé por qué he dicho geles. No son gels. No son gels de baño. ¿Sabes? ¿Sabes? Slimes. ¡Hoy va! ¡Hoy va! Eso era una mina de algo. De plata, creo. Ahí creo que podías conseguir plata. Hostia, me están reventando. Me acaban de reventar toda la vida, tú. Me acaban de reventar toda la vida, chavales. Tengo que tirar algo. Tengo que tirar los clavos, que no me valen para nada ya. Semilla de cebolla. Aquí picabas plata, ¿no? Sí, mira. 8 de plata. Hostia, ¿y qué hago yo para llevarme esto? Vale, ¿puedo consumir? Bueno, no puedo. Bueno, polvo ralentizador. Ya reuniremos más, supongo. Pepita de plata. Bien. Esto va a venir genial. Más adelante hay de oro. Y no sé si también hay de... De algún otro material raro. Este piso me va a costar mucho limpiarlo, porque no tengo vida. Y como me enganchen los slimes estos, me hacen un hijo, ¿eh? Los mosquitos son fáciles. Uy, cuidado el de las cuchillas. Vale. Vale. Quiteando. Quiteando lo hacemos. Uba. Quiteando lo hacemos bien. ¡Hostias! Esas no las he visto, ¿eh? Vale, falta así. Bol de cerámica. Este polvo rosa no me lo he llevado nunca, ¿eh? El del orden. Polvo mortal. Polvo curativo. Polvo vital. Polvo acelerador. Voy a tirar el polvo acelerador. ¿El polvo rosa ese? Ah, caótico. Ah, pues caótico es necesario, ¿eh? Más adelante. Para hacer soluciones caóticas. Que creo que son con las que haces para resucitar la dos. A resucitar, no. Para embalsamar, tío. Para hacer el embalsamaje perfecto. Tengo miedo de los slimes. Los slimes, tío. Los putos slimes. Los slimes azules. Has muerto. Bueno, pues en casita. Aquí puedo dejar los slimes azules. Y nada más. ¿Qué dejamos aquí? Ah, espérate. ¿Qué nos hacía falta? Ocho cortesas, ocho clavos. ¿Y el papel? ¿Sí, no? Dejar todo esto abajo. Móvete. Mira, con los de vidrio. Fantástico. ¿Cuántos más hacían falta? Voy a hacer seis, por ejemplo. ¿Esto qué es? ¿De calabaza? De cebolla. La cosecha está lista. No puedo recoger nada, tío. No puedo recoger nada. ¿Vale a coger unas cerecitas? Me la voy a comer. La recojo y me la asampo. Entonces, tenemos que ir abajo. Vale, tengo que ir a cementerio. Poner estas vallas de piedra. Lo que ya no me quedan, tío. Tumbas para poner. Así que lo que voy a hacer es poner estas dos que quedan. Vale, ponemos esta. Que luego habrá que sustituirlas por las de mármol, ¿sabes? Esto es temporal. Esto habrá que sustituirlos luego por las de mármol. No veas el trabajo. Pero mientras tanto, pues las dejamos ahí. Y estas las voy a tirar. Y todo esto lo voy a depositar abajo. Y me voy a llevar dos hojas de papel más. Porque creo que se pueden hacer dos puestos de repartidor. Dos, si no me equivoco. Dejamos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Dos de estos más. Estamos fabricando ya cuencos de vidrio. Por lo cual ya podemos hacer tinta. Vale, ya podemos hacer tinta. Podemos hacer tinta, gente. Bueno, nos faltará la pintura negra. Que se hacía en la mesa de alquimia. Tenemos que hacer primero la mesa de alquimia. Voy a coger dos papeles más. Vale. Otro cadáver. No tengo descanso. A este cadáver le sacamos la calavera. Y la carne. Y lo quemamos. ¿Qué puedo hacer aquí? Camastro. Camastro para poner cadáveres. Eh... Calavera. Y carne. Gente, ¿cómo se hacía el paquete de carne? En serio, no me acuerdo. Ah, espérate. Que lo del paquete de carne... Igual es en el tabernero. Ahora que tenemos el sello... ¿Puede ser? ¿Puede ser así? Porque no me acuerdo, eh. Me suena que era así, gente. ¿Le llevabas la carne... Y el sello? ¿Puede ser así? ¿Le llevabas la carne al tabernero... Y teniendo además el sello... Y se te habilitaba la opción... De hacer el paquete de carne... ¿Y vendérselo? O si sea en la cocina. ¡Vengarde! Ahí está. Y si además vendo los certificados que tengo. ¡Pum, pum, 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 pum! Vamos a dejar esto aquí... Y la ceniza. Que nos hará falta más tarde para... No me acuerdo el qué. Pero para más tarde nos hacía falta. Vale. El caballo fiambre. No cogí la carne. Bueno, a ver. Tengo un sello. Y tampoco tengo el sello. ¡Eso es gilipollas! Ahí va. Si tengo tres. Vale. Pues como soy tontísimo... Voy de nuevo al... A mi casa. Busco eso. Voy a coger el atajo. Hay un atajo, eh. Por si no sabíais. Aquí. ¿Lo he dicho en algún episodio? Sí, ¿no? Hay un ataje ahí. Una trampilla oculta. Y llegamos a la casa rápido. Bueno, tampoco perdemos tanto tiempo. Esperamos. Soy retrasado. Y la carne me la voy a llevar... Conmigo también. Voy a llevarme el sello y la carne. Sello y la carne también me la voy a llevar. Vale. A ver qué me cuenta este tío. Por cierto, hay que construir aquí vino y todo eso. Pero eso es más adelante. Creo que ahí podemos tratar también... Eh... Cebada, lúpulo, algo de eso, ¿no? Para hacer... Cerveza y... Y vino. Cuando plantemos uvas y tal. Que creo que el vino es lo que más energía te da. Cuando empiezas a cultivarlo ya tienes una fuente ahí de energía bestial. Tenemos el sello. Bien. Entonces esta carne se necesita un poco de preparación en la mesa de la cocina. Bien. Vale. Ahora podemos hacerlo. Envuélvela en papel. Ponle un sello y te la compraré encantado. Uh, mira. Se nos ha desbloqueado esto. Podemos llevarle vino al Jerry. ¿Le llevamos el vino al Jerry? ¿De qué calidad nos lo pide? Consigue una botella de vino. Vale. Una normal, ¿no? A ver. Me duele llevarle... Joder. Unos 50 por un vino, tío. Vamos a ver. Jerry borracho, cabrón. Vale. Pues vamos a hacer eso. Vamos a ver el vino Jerry y vamos a casa. Envolvemos la carne. A ver por cuánto nos la compra. Porque no recuerdo por cuánto vendías la carne, tío. ¿He subido la música bien? Bueno, está en 80. Yo creo que 80 está bien, ¿no? La música de este juego es súper chill. Me encanta. De calidad de plata. Es que eres un desgraciado, Jerry. Eres un desgraciado. Y podrían haberlo puesto aquí, ¿no? Podían haberlo puesto aquí. Porque mira. La bruja, por ejemplo. ¿Dónde está la bruja? Mira. Un da calabaza estrella de plata. Pero este me dice que consigue una botella de vino. Pues nada, tío. El vino me lo tendré que tomar. Ahora tengo que comprarle el vino de plata. Que va... El puedo... Puedo... ¿Cómo se llama? Hacerlo yo. Pero si iré más adelante. Me da un poco de pereza. No te voy a engañar. Quiero avanzar en la historia. A ver. ¿Cómo hacemos lo del paquete de carne? ¿Dónde está el paquete de carne? Aquí. Meter sello. Ah. Meter sello. Antes tenía que tenerlo aquí. Eso me gusta. Eso me mola. Paquete de carne. Mira. Uh. Puedo hacer 12. Voy a por papel. Voy a por papel. Y le vendemos toda esa carne. A ver por cuánto nos la compra. Si nos la compra bien. En plan, yo que sé. Al menos 50 de cobre por carne. Que creo que es mucho. Va a ser worth. Me falta papel. ¿Cómo se hacía el papel? Papel en blanco. Ah, vale. Vamos a hacer papel. Con la piel. Hacías papel con piel, tío. Tico, tico. Esperamos. Papel de cuero de cerdo. ¿Cuándo me haga falta? Vale. Entonces necesitaba 4 para lo del repartidor. Y 12. Y puedo dejar aquí una historia. Vale. Estupendo. 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 Y encima con la historia de oro que nos dio Sierpe. Nos haremos una oración mejor. O de dinero o de fe. Ahora mismo me haría falta la de fe. Esto me cura vida. Me cura vida y energía, eh. Bastante. ¿Se usa? Bodega zombie. ¿Qué pasa? ¿Que puede darle vino a los zombies o qué? Uh, el mercader. ¿Qué me pedía el mercader? Ah, la licencia comercial. Uva, uva. Mira, puedo plantar uvas. Puedo plantar uvas. ¿Compro uvas? No, por ahora no. Porque ni siquiera tengo hecho lo de las uvas. Ni siquiera tengo hecho para poner las uvas. Así que igual es una compra tonta ahora. Me quité las vallitas de aquí. Mira. Javier, te has olvidado de hacer la carne. Es que de verdad, tío. Es que de verdad. Bueno, dame el vino. Estrella de plata. Tío, de verdad. ¿Dónde tengo la cabeza? Es que os lo juro. Estoy pensando en tantas cosas al mismo tiempo. Que si este NPC, que si el otro. Que si tengo que cultivar esto. Que si tengo que hacer lo otro. ¡Pum! Me explota el cerebro. De verdad, eh. Me explota. Mira, que estoy le llevo el vino a Jerry. Buah, chaval. En serio. Esto me pasa así de veces. En Graveyard Keeper. Así. Que voy a hacer una cosa y me despisto. Y, hostia. Toma. Veinte de amistad. Historia de plata. No noto el sabor. Pero sí noto la falta de alcohol. Buah. Pero evidentemente tienes algo más fuerte, ¿no? Algo como... Coñac. Coñac, pues no. Lo siento. Pero vas a ayudar a tu colega. Yendo por poco, ¿verdad? El problema es que nadie lo vende. Y yo no sé elaborarlo. ¿Cuántas decepciones se pueden tener en un minuto? Pero no importa. Espera. Pensar en algo. Nueva tarea. Hablar con Jerry una vez más. ¿Alguna idea sobre el coñac? Ah, sí. Solo tienes que encontrar y desenterrar un viejo barril. ¿Podrías contarme un poco más? Es del antiguo guardián. Nos solíamos pasar todo el día viviendo juntos. ¿Eso era un punto de referencia? Escava montones de tierra entre la aldea y el faro. Hay demasiado poco coñac. Así que hazlo con discreción. ¿Por qué debería hacerlo yo? ¿Por qué? Tótanos. ¿Cómo quieres que escape? ¿Con los dientes? Vale, vale. Después de eso te contaré algo guay e importante. ¿What? ¿What? Esta misión es nueva, ¿eh? Yo nunca la había visto. Desenterrar el barril de coñac en un montón de tierra que hay entre la aldea y el faro. Puede ser una misión de la expansión, ¿vale? Del... Del... No sé qué sins este. Porque esa misión yo no la recuerdo para nada. Mmm... Puede ser, puede ser. ¿Tenemos el papel? Sí. Tengo curiosidad por ver por cuánto me compro la carne. A ver. Ya me llega un cadáver, qué pesado. Paquete de carne. ¿Paquete de carne? De... Humana, ¿sabes? No sé si habéis pensado eso. Paquete de carne humana. Voy a poner esto aquí. El vino lo voy a poner por aquí. Esto lo voy a poner por aquí. Ah, y voy a coger un papel más para la carne que me acaba de llegar. Me acaba de llegar carne. Wow. Vale. Pues voy a poner el cadáver, la carne. Y ese cadáver me imagino que lo quemaremos también. Es que le di 40 zanahorias al asno, tío. Me va a traer 80. O me va a traer 8 cadáveres. Ya te voy a coger un papel más. Ya. Para la carne de hoy. Y le llevamos 13 carnes al tabernero. A ver. ¿Es bueno este cadáver? Ahora lo veremos. Hum, pum, pum. Bueno. Calavera. Cuando complete lo de la iglesia oscura ya no me hará falta quitarle las calaveras, ¿vale? Y... ¿Qué era lo otro, gente? La carne. Vale. Coger cadáver. No me quedan piras, ¿verdad? No me quedan piras. Ay, está todo en contra mí. Tío, me ha dolido mucho quitar este árbol. Ese árbol hacía bonito. ¡Ojo! ¡Bien! Tenemos ya eso. ¿Puedo hacer más vidrio? Me falta arena. Mira, puedo hacer conos de vidrio complejos. Voy a hacer uno. Y... ¿Qué iba a hacer yo? ¿Veis cómo se me va la cabeza? Vale, la carne. Ah, sí. Soquetes. Tengo al menos dos piras. Una... Tengo que descansar, ¿eh? Ya me está pidiendo el personaje echarme una cistecita. Tengo que recoger la cosecha. Ay, Dios mío. Necesito ayuda. Por favor, lo pongo todo. No. 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 Esto aquí. Tampoco igual meterlo ahí. Esto, esto. Vale. Arde, cabrón. Esto tengo que dejarlo abajo. Tengo que envolver una carne más. Y dársela al tabernero. Y con los vidrios hacer tinta. Que tenemos ya el agua. Tenemos la tinta. No, nos falta la pintura. Coño. Tengo que hacer la mesa. Tengo que hacer la mesa, gente. Vale, fantástico. ¿Estarán hechos ya los cuencos de vidrio? No creo, ¿no? Para poder hacer la mesa con ellos. ¿Cuánto tardará? Vale, queda poco. Voy a recoger la cosecha. Vale. No tengo espacio. Tío. Ok. Aquí tenemos que meter... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué he metido? Lo que no era. Esto. Esto. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Esto. Esto me lo tengo que llevar. Las semillitas. Que si no, no puedo recoger las otras. Y aquí igual. Voy a recoger primero esto. Semillas de cebolla doradas, ¿ves? Residuos. Tengo que recoger uno por uno porque no tengo espacio para nada. A menos que me tome el vino. Pero no quiero tomarme el vino. Mira, cebollas. Vale. Eh, aquí no va a poder replantar la remolacha. Sat. Voy a tirar la ceniza. Ok. ¿Qué le queda? Un poquito. Ya está hecho. Pues voy a dejar la comida aquí. Buah, tengo remolacha ahí. Cebollas y de todo, tú. El cañamo tengo que dejarlo abajo. Esto tengo que dejarlo abajo. Esto abajo. La carne. Ah, ¿sierpa qué tiene que darle? Ah, lo de ir a ver al... El necronomicón y a ver al tío ese. Más conos de vidrio. Va a ser más conos de vidrio, eh. Tengo que dejar esto abajo. Y todo esto abajo también. Tío, es que no duermes en este juego. No puedes, eh. No encuentras el momento adecuado para dormir. Pum, 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 pum. Perdón, gente. Vamos a dejar esto por aquí. Calavera. Me faltan poquitas ya. ¿Y el cañamo dónde lo dejo? Ah, sí, es verdad. Aquí. Lo tengo todo repartido. ¿Qué me pide... La mesa esa? Mira, tengo... Eh, tengo para todo. Tengo para todo. Me faltan 12 tablones, 4 sencillas y 3 complejas. Bueno, la mesa de estudio ya la tengo realmente. La mesa de estudio es esto de aquí. ¿Verdad? Mesa de estudio, sí. Eso ya está hecho. Me falta la mesa de alquimia y el molino de alquimia. Pero el molino de alquimia me falta un ladrillo de piedra pulido. Esto me falta todavía para esto. Vale, he puesto 3 complejas y 6 tablones. 3 complejas y 6 tablones, tío. Escritorio, todo esto está hecho ya. 3 complejas, 6 tablones. 3 complejas, 6 tablones. Vale. ¿Qué iba a ser? Ah, sí. 3 complejas. Va a tener que dormir, ¿eh? 3 complejas. Y tablones. ¿Tengo tablones aquí? 6 tablones, ¿verdad, no? Vale, pues voy a decir una cosa. Voy a llevar el rollo este al tabernero. Para quitarme lo del inventario. Vuelvo, construyo eso. Y duermo. Porque ya el personaje está... ¿Sabes? Este le da una embolia. Un momento u otro. A ver, ¿cuánto me das por la carne? Joder. 64. Ah, por cada... ¡Madre! Bueno. Ah, y te vendo esto también. Perfecto. Recupero la inversión del vino que compré antes. Ah, fuera el vino. Vale, pues ni tan mal, ¿no? Vale, vamos a... Dulce Hogar. Vamos a construir el chisme este. Y ahí podremos hacer la pintura negra, ¿verdad? Dime que sí, porfa. Dime que ahí puede ser la pintura negra. Que necesito hacer folletos ya. Para poder avanzar con el... Es alquimia. Estupendísimo. Para poder avanzar con el tío de... Ponerlo aquí, ¿no? Queda bonito ahí. Bueno, no sé si ha sido lo más práctico ponerla así. Igual es que os he puesto a un lado. Y así gano espacio. Ok. ¿What? Ceniza, por ejemplo. Y un poco de agua. ¿Qué pasa? Pingre... Pringre de grafito. ¿Cómo hacemos la pintura negra? ¿Con qué se hace? Ah, no lo sé. A ver, hay que buscarlo en internet, gente. ¿Qué es el pringre de grafito este? Pringre de grafito. Vamos a desarrollarlo a ver qué es. Pringre de grafito. Al descomponerse este objeto se convierte en polvo. Ah, podemos descomponerlo. Vamos a guardarlo. Ok. Hostia, ¿qué nos pedía lo del repartidor arriba, gente? Ya no me acuerdo. Eran ocho cortesas. Va, no me acuerdo. A ver, hay que ir a ver. Bueno, espérate. ¿Tengo piedra a ahogar? No, no tengo piedra a ahogar. Vale, a dormir. Ya está, a dormir. Aunque me traerá un cadáver seguro. ¿Qué me pedía el puesto de repartidor? No me acuerdo. Cortesas. Ah, los picos. Ah, no, los picos eran para lo otro. Papel, cortesas y clavos. ¿Eran cortesas y clavos, gente? Tienen que ser, ¿no? Sería lo más lógico, cortesas y clavos. Pues me va a llevar, fíjate lo que te digo, 16 clavos. Y 16 de cortesa. Si me sobra algo, pues me lo traigo otra vez. No pasa nada. Cortesas. Cortesas tengo muy poquita cortesas. Creo que esa sea la cortesa. A ver. Cortesas. 6 cortesas. Necesito madera. Vamos a picar este árbol de aquí. Pum. Vale, fantástico. Pum. Pum. Vale. ¿Cuánta cortesas dijimos que me iba a llevar? 16, hija. Tengo que dejarlo abajo. Dejo esto aquí. Esto aquí. Esto lo tengo que dejar abajo. Soy un maníaco del orden, lo siento. Si os estresa, lo siento. Soy un maníaco del orden. Yo no puedo dejar las cosas en donde no van, ¿sabes? Y si las llevo encima, me estreso. Vale, esto lo dejamos aquí. Y nos vamos a la cantera. Tío. Cantera. Vale, ¿qué pedía esto? Vale, puesto el partidor. Ah, pues mira, me sobra. ¿Dónde lo pongo? ¿Puedo poner uno aquí y otro aquí? ¿O uno aquí y otro aquí? Voy a poner uno ahí y voy a poner otro aquí. Vamos a quitar este árbol pocho. Quita. Madre, ¿cuántos troncos? ¿Está borracho o qué? Vale, pues vamos a poner otro puesto de repartidor. Se puede poner tres puestos de repartidor. Me faltan ahora papel. ¿Cómo me llevo yo todos estos maderos? Vale, lo que haré con esos maderos es llevármelos poquito a poco. Entonces se puede poner otro puesto de repartidor más. Mira, ocho y cuatro. Pues voy a dejar, mira. Voy a dejar cuatro de estos aquí. Y ocho aquí. Ah, espérate, reserva de hierro. No, no, reserva de hierro, no, reserva de piedra. Voy a ponerle aquí la reserva de piedra. Queda bonito. Puedes poner dos reservas de hierro y dos reservas de piedra, por ejemplo. Para que no se... Para que se acumulen, ¿sabes? Mira, tengo ya dos de hierro aquí. Perfecto. Y entonces, para el otro repartidor... Bueno, voy a dejar los clavos aquí. Pues ahora tenemos todo lo que necesitamos. Reserva de hierro, reserva de piedra, hierro y dos repartidores. Ahora me hace falta, pues, dos zombies. Los palitos estos se van a ir a tomar por culo. Así es lo que te lo digo. Y me voy a llevar... Nada. Así. Cojo esto y tiro piedra a hogar. Ah, no puedo. Vale, pues... Descanso. Perfecto, tío. Estamos avanzando poquito a poco. Ahora simplemente me hacen falta zombies. Necesito fe. Porque la iglesia me da muy poquita fe. Lo que pasa es que si la hiciera más grande... Pero para eso tengo que darle los filetes de pescado. Voy a mirar en internet cómo se consiguen los filetes de pescado del tío este, ¿eh? Vale, puedo hacer esto y tirar piedra a hogar con él en la mano. Los trucos, gente. Los trucos. Pum, 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 pum. Y tengo que mirar también a ver cómo se hace la pintura negra. ¡Eh, metales preciosos! Vale. Perfecto, porque ahora creo que los zombies... Cantería... Cantera de piedra de zombies, derecha. Cantera de mármol de zombies, derecha. Vale, mármol. Sí, sí, sí. Para que me recojan mármol también. No sé si los zombies al picar... Pirita, azufre, caliza... Joder. Al picar piedra y al picar mármol... Me consigan también de esto. Sí, ¿no? Igual sí. Espada de damasco con gema. Joyas. Todo esto se vende. Tengo para dar algo más. No, no. Me faltan puntos azules. Pero vamos a casco porro, chaval. Me falta de todo todavía. Carnicero amable. Me falta de todo todavía. Me falta de todo, gente. Pues hay que ver... ¿Cómo se hace la pintura negra? O sea, ¿qué receta necesito para pintura negra? Y... Porque, mira, aquí lo pone. Aquí lo pone, mira. Pintura negra. Banco de trabajo alquímico para zombies y mesa de alquimia. Esta es la mesa de alquimia. Lo que pasa es que hay que saber combinar. Para sacar la pintura negra. Que no sé lo que haga falta. Ceniza con ceniza, por ejemplo. Espera, aperte. Ceniza con... Con... Ralentizadora. A ver. ¿Qué sale? Pringue de aceleración. Agua con... Solución caótica. Pringue de salud. Agua con... Ralentizadora. Pringue de aceleración. ¿Y polvo con polvo se puede mezclar? No. Pringue de grafito. Y todo esto tengo que estudiarlo, ¿no? Todo esto que estoy consiguiendo. Pringue de salud. Polvo líquido esencia. Pringue líquido y esencia. Madre, chaval. Qué complicado. ¿No tengo nada que me dé cosas azules? ¡Hoy va! Ah, no. Pero esto me quita ciencia. Lo que pasa es que el cerebro me da un montón. Lo voy a hacer, ¿eh? El cerebro creo que me da un montón de puntos. Madre mía, me ha dado cincuenta. Ay, Dios mío. ¿Qué hago con los pringues estos? ¿Dónde los meto? ¿Qué hago yo con los pringues, gente? Porque aquí ya no me cabe nada, creo. Déjalo aquí por ahora. Me ha dado cincuenta tecnologías. Mira, 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 mira. Puedo hacer puestos madera para rezar. Puedo poner césped. Lápidas de piedra. Iluminación. Mesa de alquimia 2. Olla de destilación. Mesa de trabajo de la iglesia. Para hacer inyección de ácido. Ácido, tú. Anatomía. Alquimia avanzada. Y esto puedo mejorarlo ahora, ¿verdad? Ah, no puedo. O sea, ¿que he puesto una mesa de alquimia para nada? ¿Voy a tener que tirarla abajo para poner la mesa de alquimia 2? No te creo. Ay, no te creo. Bueno, me pide piezas de acero y construcción de... O sea, para cuando pueda construir esto. Igual en la mesa de alquimia puedo hacer la pintura negra. ¿Qué es esto? Puedes seleccionar buenas semillas para cosechar mejores cultivos. ¡Ey! Súper champiñón. Maestro recolector. Amas naturalezas y ya te amatí. Puedes reunir más recursos a partir de las plantas pequeñas. Eh, mira, uvas. Para plantar, para hacer vino. Jardinería zombie. Para hacer cerveza. Fertilizantes. Los fertilizantes molan, tío. En fin. Aquí. Error innato. El martillo te relaja cuando encuentras tiempo para hacer clavos. Sistema de farolas. Lugar para farolas. Bombero. Minerales. Materiales de acero. Fundición de hierro. Piezas de acero, mira. Esto me lo pedía, eh. Fragua 3. Toma. ¿Qué me pide la fragua 3? Hostia, gente. Se está alargando mucho el capítulo, eh. Vamos chapando ya. Lo siento. Jardinería, por favor, que duren 3 horas. Y no, y 4, y 5, y 10. ¿Puedo convertir esta en fragua 3? No, tengo que subir la fragua 2. Y esta puedo hacer la fragua 3. Uh, puedo hacer la fragua 3 ya. Pues venga. Puma. Eh, puedo hacer... Con carbón puedo hacer grafito. Piezas de acero. Tengo que hacer acero. Con grafito. Padre de Dios. Tengo que subir a nivel 2. ¿Qué me pide? Dos papel de cuero... De cerdo. Vale, pues voy a hacerlo. Papel de cuero de cerdo. Tengo de eso, creo. ¿Papel de cuero de cerdo? Yo diría que tengo. ¿O tengo que forjarlo? O sea, crearlo. ¿Con las alas de murciélago, puede ser? ¿O con la piel? Papel de cuero de cerdo. Tengo alas de murciélago ahí. ¿Qué me pedía? Fabricar. No, aquí no era. Me pedía de esto, ¿no? ¿Cuántos? No me acuerdo. ¿Me pedía dos o cuatro? ¿Cuántos me pedía, gente? Voy a ir a llevarle las herramientas al astrólogo. Aunque me faltará darle el ácido. Más que nada, para quitarme las del inventario, tío. ¿Cuántos me pedía esto? Dos. Trabaja, coño. Por Dios. Lo que te cuesta, ¿eh? Y fragua tres también. Ah, sí, se me está agotando la energía. Mire, mire, mire mi energía como baja. ¿Hola? Vale. Tengo dos fraguas de nivel tres. Qué bonitas quedan, ¿eh? Quedan ahí muy bonitas. Y el papel de cuero de cerdo este... Lo vamos a dejar en su sitio. Tío, eres un pesado colocándolo todo. Lo siento. Me gusta ser ordenado. ¿Alguien más tiene el mismo problema que yo? Por favor, me siento solo ahora mismo. Con mi problema. Vamos a dejar esto aquí y vamos a tirar piedra al faro, ¿vale? Voy a darle las herramientas a este tío y a ver si encontramos el montón de tierra ese donde está enterrado supuestamente el coñac. Nos damos un paseíto y lo dejamos, ¿vale? Bueno, herramientas. Toma. Espero que sean las herramientas adecuadas. No es lo mejor con lo que he trabajado, pero creo que servirá. Historia de plata. ¿Veis? Tengo el ácido. Tengo que darle el puto ácido, gente. Gran libro. Mira, más adelante puedes comprar esto que te hace 50. Puedo comprarle pluma y tinta, pluma y tinta. Puedo comprar tinta. Papel, pluma. Pero nada. Quiero craftear yo todo eso. Entre la aldea y el faro, ha dicho, ¿verdad? ¿Dónde podremos encontrar eso, tío? ¿Esto es un montón de tierra? Ahí va. Calavera. ¡Uy, calaveras! Perfecto, para la iglesia. Ah, pues, gente, a ver si lo encontramos. Entre la aldea y el faro. Mira, ahí hay otro montón. Aquí hay otro montón. ¡Hoy va! ¡Lo encontré! ¡Lo encontramos! Ay, no lo soporto. ¿Dónde está mi coñac? Mira, es algo grande y metálico. Y la calavera se te transporta, así como así. Rayo y tu etanos, no puede ser. Esta es la máquina arqueológica del guardián. ¿La de tu amigo? ¿El que enterró el coñac? No, no, el anterior. Un inventor genial y creador de zombies. Y créeme, esta máquina es mucho más útil que un simple barril de coñac. Estoy hecho un lío. ¿Cuántos guardiánes hubo? Es un auténtico tesoro, colega. Hasta podría ayudarte a volver a casa. Ahí viene alguien, ¿eh? Desentiérralo, rápido. ¡Guardián, para! ¡Dito sea! Nos vemos en el sótano. Solo los terratenientes pueden cavar en las tierras de la aldea. Además, todo lo que hay en las tierras de la aldea es de propiedad pública. Mira, ¿qué me dices de...? Lo siento, pero es demasiado pobre como para sobornarme. Hablar con Gary sobre la máquina que has encontrado. Hostia, pues vamos. Ya que estamos, ¿no? Chavales, una hora quince minutos de episodio. O sea, estás borrachos. Yo voy terminando ya, ¿eh? Hablamos con Gary y chapamos. ¿Tengo algo para vender? No, no. Creo que esa es la cadena de misiones que te desbloquea la taberna. O sea, el contenido de la nueva expansión. Del Stranger Things este. Porque eso no estaba en... Cuando yo jugaba, no estaba eso. Así que mira, guay, tío. Hemos avanzado un montón hoy, ¿eh? Pero un montón. Ahí la calavera. Ah, espérate. La historia de plata. Un momento, gente. Que lo tengo todo separado donde no debe estar. Y me estreso. Oye, ya casi tengo cinco calaveras. Estupendo. A ver, Gary, cuéntame algo. Sobre la máquina. Ya sé, compra algún terreno y construye una taberna. ¡Joder, qué fácil! ¿Una taberna? ¿Y por qué no un palacio de diez plantas? La taberna será una tapadera, idiota. Desenterraremos el sótano y usaremos la máquina. Además, también podrás aprovechar para ganarte un dinerillo. La sabiduría de la máquina y el dinero de la taberna. ¿Y qué ganas tú con eso? ¿Nada? No me lo creo. Bueno, puede que esta máquina nos revele algo sobre mi pasado. Oradric. Comprar un terreno a Oradric. Espera, que tenemos aquí un cadáver, chavales. Y ya de paso... Joder, tío, es que no acabo. No acabo, gente. No acabo el episodio. No lo estoy acabando. Tengo que sacarle la carne y la calavera. Vale, ven con papi. Me vais a dejar acabar el episodio, por favor. Vale, arde, cabrón. Vale, tenemos que utilizar las calaveras para poner otra decoración en la iglesia oscura. Tenemos que ir a por Oradric y hablarle y preguntarle. Y ya. Y ahí chapamos. Cinco minutos más y chapamos. Dame, 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 dame. Y de paso le vendemos la carne y le vendemos el certificado este. Perfecto. Nos sacamos un dinerillo. Vale, que iba a depositar yo aquí. Esto y esto. La calavera me la llevo y la carne también. Un momento, gente. Esto no va aquí. Lo siento. Esto no va aquí. Ahí. Eso va ahí. Tengo que hacer más estantes. Eso pues seguro que se me peta. Vale, vamos a poner otra decoración en la iglesia oscura. Que casi la tenemos ya decorada, tío. Bueno, decorada. Ya me entendéis. Me falta una. Me falta una calavera en la columna. Aunque no sé si más adelante se podían poner más cosas, ¿eh? No acuerdo. Igual sí. Vamos a preparar la carne. Nos vamos a la taberna. Y ya está. Y se han sacado. Pam, 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 pam. Me falta un papel. Me cago en la puerta. No me acordaba. No me acordaba, gente. Quiero morirme. Hostia, pues me estoy fundiendo todo el papel. Voy a tener que farmear alitas de murciélago, macho. ¿Me queda papel aquí? No, tengo papel aquí. Tengo uno. Bueno, espérate un momento. Voy a llevarme... Yo qué sé. Guardo cinco arriba. Por si me hacen falta. Cinco para cinco carnes más. Aunque la carne... O sea, si la farmeáis y le vendes bastante de un puñado está bien. Pero luego con el tiempo... Igual ya no se falta tanto papel, ¿sabes? Vale. Vámonos a la taberna. Y luego tiro piedra a casa. Le preguntamos por lo del terreno. ¿Cuándo me pedirá por el terreno? Es que estoy seguro que me va a pedir, no sé, 10 de oro o algo así. Ya verás. Si no me equivoco, coño. Me va a pedir 10 de oro. Los aldeanos pueden dormir tranquilos. Muchas gracias, tío. Lo necesitaba escuchar. A ver, comerciar. Primero esto y esto. Dos de platita. Mira. Eh, ¿puedo vender las remolachas? ¿Por cuánto? 1,59. Tengo que hacer más remolachas. Oye, ¿me venderías una porción de terreno? Pues claro. Veamos. Impuestos, tasas, servicios de los facilitadores. ¿Te costaría? Te costaría 9,682 monedas de oro. ¿Estás de coña? Es la ley, pero puedo ofrecer tu consejo gratis. Compra el terreno en nombre de un viejo aldeano muy pobre. Conseguirás muchos beneficios y descuentos. Alguien como Dick. ¿Quién es Dick? Ah, Dick es el de... El de las abejas, tío. A ver si me da tiempo a hablar con él. O se vaya... A su chosa. Por favor, Dick. Ay, mira, puedes enterrar aquí. ¡Coyo! Está ahí, está ahí. No te vayas, 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 no te vayas. Vale. Sobre la compra del terreno. Querida tarta, querida tarta. Deja que te hornee, deja que te coma. Dick, a ti no te importaría comprar un terreno en tu nombre, ¿verdad? Querida tarta... Está loco. Estoy pensando en abrir una taberna allí. ¡Está loco! Nada, se vende que no te importa. Me ha tocado hablar con Bradrick. Tío, quiero chapar el episodio, gente. Por favor, dejadme en paz. Una hora veinte. Estaréis contentos, ¿no, hijos de puta? Estaréis contentos. Es que ya que estamos, ¿sabes? Podría comprar un terreno en nombre del viejo Dick. Pues claro, dime, ¿se encuentra bien y animado? Sí, pero en cuanto a su cordura... Ay, viejo Dick, pobrecito, si tú supieras. Da igual, el coste del terreno... ¡Eh, 30 monedas de plata! ¡Ah, pues no es tanto! Si tengo la mitad, ya. ¡Hostias! ¡Gente! Maravilloso. Vale, guardamos la plata y ya está. Dormimos y chapamos, chavales. Se acabó. Se acabó. ¡Hostia! Pues es súper barato. Yo pensé que me iba a pedir como 10 monedas de oro o algo así. Pues no está nada mal, no está nada mal de precio. Tengo que dar una misa. Bueno, lo dejamos aquí, gente. Lo dejamos, ya está, se acabó. Espero que os haya encantado el episodio, porque ha estado muy guapo, muy intenso. Hemos avanzado un montonazo y ya nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.